Hola Alexander, muchas gracias por recibirnos en tu casa, por abrirnos otra vez las puertas de tu casa. Cuéntanos, ¿dónde estamos? Bueno, pues estamos en un pueblo que se llama Aventurada, aquí en la Comunidad de Madrid, en el norte, muy cerquita de lo que es ya la sierra, y esto es una urbanización que está pegado, donde tenemos la suerte de tener casas en los que instalar placas solares es bastante sencillo. Vale, ¿en qué momento decidiste o viste la necesidad de avanzar con una instalación solar? Bueno, pues al final yo creo que un poco entre la conciencia social de sostenibilidad, que los precios de la luz también cada vez estaban subiendo, etc., pues vi la oportunidad, porque las placas habían ya bajado y era una inversión más rentable, más los fondos europeos, pues decidí que empezara a investigar un poco si tenía sentido o no instalarlas, porque además, bueno, pues una casa de este tipo sí que el consumo es medio alto, ¿no? Empecé a buscar compañías que hacían las instalaciones solares, me interesé un poco por las ayudas, y a partir de ahí, pues bueno, vi que por un lado los números salían, que además me daba cierta independencia de todos los problemas de subidas o bajadas de la luz que había, y me animé. Vale, tenías claro que necesitaba las placas solares. Y empezar la búsqueda para encontrar al proveedor de energía solar, ¿cómo lo hiciste? Bueno, en este caso contacté con, utilicé internet, vi varias opciones, y al final un poco revisando presupuestos, la atención que había recibido, quién te explicaba y cómo te explicaban también el proceso, las instalaciones, quién se encargaba de unas cosas y de otras, pues entre las compañías surgió Sanjiro, ¿no? Que además, hace dos años, pues igual en Madrid no estaba tan implantado, y bueno, me convencieron, ¿no? El trato con las personas fue muy cercano, todas las dudas que tenía se resolvían bien, y el acompañamiento frente a otras, pues fue un poco mejor. Entonces, como calidad-precio también me encajaba muy bien, pues opté por Sanjiro. ¿Cómo fue el proceso desde que empezó la instalación hasta que quedó todo legalizado? Pues bueno, la verdad es que fue bastante ágil y sobre todo que en cada momento sabías lo que iba a pasar, ¿no? En el paso previo, además, como yo tenía varias dudas de qué instalación hacer, de qué tamaño hacerla, etc., pues ahí sí que es verdad que con el asesor, con Federico en este caso, estuvimos revisando diferentes opciones, diferentes tipos de placas, si poner elementos que hacen independientes a las placas o no, también un poco por las sombras y demás, y estuvo muy bien, porque ya te digo, todo el diseño, al final fue un diseño con el que yo me sentía confortable, ¿no? Y que estaba seguro que en principio es lo que quería, y eso fue muy importante. Y luego el siguiente paso de todo lo que tenía que ver el trámite, tanto con la administración, en este caso el ayuntamiento, etc., la verdad es que los papeles yo no me tuve que preocupar de nada, pero sí que sabía en todo momento cómo estaba avanzando, ¿no? La instalación luego fue muy rápida, porque fue un día, y además tuvieron en cuenta algunos detalles que para mí eran importantes, pues de cómo poner por la fachada el cable para que no se viera demasiado, mi instalación va en el garaje, con lo cual hay un falso techo, y tuvieron el detalle de meterlo por encima del falso techo, que al final son cosas que agradeces, ¿no? Porque es algo que está ahí, pero cuanto menos se vea, pues también mejor. ¿En qué momento empezaste a ver los primeros efectos de tener placas solares en casa? Pues sobre todo yo lo hice en marzo, con lo cual cuando empecé a vender excedentes era verano, y evidentemente la factura lo he notado un montón, ¿no? Porque nosotros teníamos una factura más o menos fija y hubo una reducción sustancial. Luego además poco a poco vas aprendiendo, ¿no? Empezaron a salir las baterías virtuales, las compañías que ya compensaban los excedentes un poquito más que el precio de lo que comprabas, y entonces pues los números que ya me habían medio salido en los estudios, pues con la batería virtual salían todavía mucho mejor, ¿no? Y más o menos ya te digo, a partir de verano fue cuando notamos que realmente compensaba. Pues el ahorro te diría que es del 90 y tantos por 100. Bien, sí que es verdad que hubo una segunda ampliación, porque lo que me di cuenta es que, bueno, que cubría casi todo el consumo en verano, pero que darle un poquito más de dimensión a la instalación, primero me beneficiaba porque en verano con la batería virtual conseguía suplir el consumo que iba a tener en invierno, y además yo también opté por una batería física, porque hay una parte de consumo que yo no era capaz de cambiar durante el día, ¿no? Y aunque la batería virtual sí que te compensaba, pues bueno, me salía bastante bien, porque todavía había ayudas para las baterías, y porque el precio de las baterías también había bajado mucho, y me salían los números de amortización en unos 5 o 6 años, entonces yo también instalé la batería física, y claro, ahora no estoy pagando factura de la luz, porque entre los consumos que tengo mejor distribuidos para aprovechar la energía solar, y el excedente que genero en verano, me da para cubrir esos picos de invierno. Vale, entonces también para llegar a ese ahorro de energía has tenido que hacer cambios en tus consumos. Sí, más que cambios es simplemente adaptarlos, ¿no? Pues que evidentemente si estás generando mucho excedente, aunque el excedente te lo compensa la compañía eléctrica, si puedes poner la lavadora a la hora en la que te está sobrando mucha energía, pues es mejor, ¿no? Porque eso no lo tienes que trasladar nunca a ese consumo de la factura, y lo consumes o bien de la batería o bien de los excedentes que te están generando. Y tonterías de ese tipo, que al final no nos cuestan mucho, sí que es verdad que haces que tomes una conciencia de intentar trasladar cuando estás generando la energía, porque aunque la vendas y te paguen por ella, siempre es mejor la energía que no pasa por la distribuidora. Y ahora estás dando el último paso en todo lo que es energía solar, cuéntanos. Pues bueno, una vez que ya he probado tener placas y ahorro la batería para esos consumos que te decía y no tener que tirar tanto de la red, lo siguiente ha sido el coche eléctrico, ¿no? Me ha tocado renovar el coche y, bueno, tenía cierta disyuntiva de si merecía la pena un... Yo hago bastantes kilómetros, entonces el tema de diésel está bastante penalizado, el tema de gasolina no me convencía y los híbridos tienen un consumo que a la hora de sacar números tampoco estás ahorrando mucho, ¿no? Entonces me he optado por un coche eléctrico 100%, que más o menos cubre mis distancias normales con paradas planificadas pero cortas y uno de los puntos es tener un cargador, ¿no? Sí que es verdad que casi todas las marcas te dan cargadores que puedes enchufar y utilizar directamente de la red, pero bueno, le estás metiendo mucha carga a lo que es la instalación de los enchufes y eso te puede llevar a tener un disgusto y además es verdad que cuando subes de potencia o quieres aprovechar para tener cargas más rápidas necesitas ese cargador de pared de coche, ¿no? Y en mi caso además había un punto adicional que está orientado con cómo puedo usar al máximo posible los excedentes, ¿no? Y en este caso el inversor de Huawei que se integra perfectamente con la instalación lo que te permite es hacer ese uso inteligente de excedentes, ¿no? De priorizar consumir primero para la batería del coche, luego para la batería de casa y luego ya venderlos y entonces bueno, pues ha sido la opción elegida. ¡Qué bueno! ¿Qué recomiendas a las personas que todavía están pensando si instalar placas solares o no? Bueno, pues lo primero creo que sí que tiene que ser una decisión en la que estés convencido, ¿no? Que no sea el punto emocional y al final también es hacer un poco números, ¿no? ¿Qué consumo tengo? ¿Cuánto me van a costar las placas? Y hacer dos cálculos. Primero, un cálculo de si no hubiese ninguna ayuda y no tuviese ningún beneficio en cuántos años lo voy a amortizar y al final para mí una instalación que puedes amortizar en 10 años como mucho, aunque normalmente es menos, evidentemente con un producto que dura o tiene una vida útil de 20 años te va a salir a cuenta, ¿no? Con lo cual esa primera parte ya te lo cubre. Pero además ahora que normalmente casi todos los ayuntamientos tienen exenciones de IBI, que puedes todavía optar a algunas ayudas de comunidades o Unión Europea, pues evidentemente amortizas la instalación mucho antes, ¿no? Y esto ya es una justificación clara, que es el tema económico. El bolsillo lo va a notar. Y lo segundo también es el tema de responsabilidad que tenemos todos, ¿no? Si somos capaces de tener un producto que va a reducir el consumo de cierta energía que todavía no es 100% renovable, pero en nuestra casa podemos hacer algo que lo mejore, pues bueno, las siguientes generaciones seguramente nos lo van a agradecer, ¿no? Además, tal y como está la situación geopolítica, creo que el tener una capacidad de ser independiente en un momento dado, energéticamente, también tiene un punto a favor. Cuéntanos, después de hacer todo el cambio a energía solar, las personas que están alrededor tuyo, me imagino, te han empezado a preguntar cómo ha sido, porque muchos tienen muchas dudas de si sale a cuenta, si resulta, cómo es el proceso. ¿Cómo es eso que te convertiste en embajador de San Jiro? Bueno, pues yo creo que primero porque he confiado en San Jiro en todos los procesos y cada vez que he tenido una duda he seguido teniendo trato con el primer asesor, todavía hablo a veces, ¿no? Y si no con gente que trabaja con él, he tenido la suerte de conocerte también a ti, que estás impulsando toda la iniciativa y como no he dejado de tener ese trato con vosotros, al final la experiencia que yo vivo con mis vecinos o con las personas que tenía cercanas y que sin ser embajador ya había hecho esa recomendación, pues bueno, el tener la posibilidad de explicárselo a otras personas que están en el mismo caso, pues está bien, ¿no? Y yo creo que cuando confías en una compañía y te ha ido bien con ella, pues es una especie de fidelización que ojalá que a otra gente le sirva, ¿no? Que ese concepto de entorno colaborativo, una red de contactos, gente con la que puedas discutir las dudas que tienes, a mí me ha venido bien, yo he consultado muchos foros, pues si puedo ayudar a alguien en ese sentido también está bien, ¿no? Que devuelva lo que he recibido. Perfecto. O sea, en algunos foros has estado tú como embajador realmente resolviendo dudas de otras personas. Más que yo, a mí me la resolvieron cuando yo empecé con el tema. Entonces, luego yo sí que he participado y he dado mi opinión a alguno de ellos. No soy un usuario muy activo en este sentido, lo he sido más igual con gente conocida y explicándoles el proceso, pero sí que es verdad que la facilidad de igual no estar en esos foros, pero que me hayáis puesto en contacto con gente que tenía dudas y haberlas podido resolver, me es más cómodo que estar en redes todo el día y ha sido la forma de volver. Eso que a mí sí que me ayudó gente que estaba en unos foros porque todavía, por ejemplo, en Sanjiro el concepto de embajadores no existía, ¿no? Pues nada, muchas gracias por contar tu experiencia, muchas gracias también por recomendar Sanjiro y por estar aquí en este momento con nosotros. Mil gracias. Gracias a vosotros. Vale. Gracias. 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 Gracias.